¿Algún mensaje de Montevideo va a empezar a llegar? El 18 de julio Claro, quizás el 18 de julio, nieve, después de la final de la copa Nosotros ya no vamos a estar Pero estoy Llego Forlán con nosotros Porque Uruguay está en nuestro hotel, donde estamos alojados actualmente Gracias por venir, Diego Y felicitaciones Muchas gracias No sabemos si felicitarte o preguntarte cómo hiciste para no hacer el golese del centro de la de Rodríguez ¿De culpa por el centro de la de Rodríguez? El centro de la de Rodríguez El primer tiempo El primer tiempo No, pero vos sabés que no Yo lo meto en la tele y no parece tan difícil Me echa el defensor y no me da para poner el pie Es decir, capaz que si es zurda Tiene lo que pasa que me dieron mucha derecha Y él, te digo, ni paso saca Nada No, no, no Fue corner, lo pego un poco Que es lo que me sorprendió El árbitro lo tenía atrás y no cobró Pero no No hubo cámara de atrás como parador Fue como la de Silva en Lima No, no, no No, porque no, te digo Lo que pasa es que después la cámara no lo muestra bien Y no Visto de primera era así Y cuando lo ves así de primera Te digo, la verdad Dijimos lo rato Compitiste con la de Río, dijimos Pero no, te digo, la verdad No tenía ángulo para poder Traté de ponerle a todo lo más cerca posible Y le tocó a él un poco Se desvía Pero igual no llega Creo que no llega a pegar en el par Bueno, y le produjeron 16 16 ping-pong es el ping-pong Lo ganaron 16 a 6 el ping-pong con Venezuela Llegó más que los tres partidos anteriores Justo eso La verdad es que sí Sí, tuvimos un gran partido Defensivamente estuvo muy bien el equipo Y después de medio campo hacia arriba Hicimos lo que queríamos Lo que pudimos, ¿no? Digo, tratar de jugar bien Y lo que a todo Creo que todo el antitero Y todo jugador que juega Ofensivamente Se siente más cómodo, ¿no? Teniendo la pelota Y llegando a la corrida ¿Y por qué cuándo? 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 Gracias.